El primer vicepresidente reformista iraní, Echak Jahanchiri, se retiró este martes de las elecciones presidenciales de esta semana y eligió a su lugar respaldar al actual presidente, Hassan Rouhani. Asimismo, agregó que Rouhani es el hombre de situaciones difíciles. La decisión de Jahanchiri se produce un día después de que el alcalde de Teherán, Mohammad Jaber Kabribaf, también se retirara de la carrera, allanando el camino para una batalla cara a cara entre Rouhani y el clérigo conservador Ebrahim Raisi.